Espera, déjame ver. Un disparo más. ¿Por fin habéis venido a postraros ante mil diosecillos? Os debo mucho. Estuve perdido durante miles de años. El poder de Osiris reside en este bastón. Si lo levantamos, afectará todo lo que lleve su glifo. Debe de haber un modo de subir ahí. No sé dónde está, pero Ameth se aproxima. Tened cuidado. Ameth se aproxima. Ameth se aproxima. Ameth se aproxima. Ameth se aproxima. Más soldados de Seth. Acabemos con ellos. Ameth se aproxima. 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 son mortales. Debemos ir con cuidado. Estas bombas son bastante útiles, pero procurad alejaros de la explosión. Lo tendremos en cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!